dios mío no puede ser no puede ser subir el volumen el alfa el jefe lamentablemente con el alfa han hecho un abuso grande pero creen que el alfa el jefe se merecía ganarse aunque sea 14 premios billboard entre el alfa pierde la cabeza y no esa cabeza sino otra cosa vamos a escuchar el alfa prácticamente llorando porque de ahora en adelante tiene que pagar un millón 200 mil dólares mensuales dígase que el alfa va a tener que pagar de ahora en adelante alrededor de 60 millones de pesos mensuales oremos por el alfa esto fue gracias a luis vamos a escuchar esto y vamos a ver otras cosas más yo lo que estoy en cuarto en singapur en pajamaica a donde están los cuartos porque miren miren aquí hay algo que que me llama mucho la atención de esto a mí algo que me llama mucho la atención de todo esto sea la cara de obsesión despreocupación del alfa hay un grupo de alfa aristas que están preocupados por este meme este meme está dando la vuelta el mundo a escuchar que hay que saldar hay que buscar 70 millones de dólares pero dios mío porque el alfa por esa cara vamos a escuchar miren atención presidente luis benader vamos a hacer una colecta nacional para juntarle esos 60 millones mensuales al alfa creo que somos 10 millones ciudadanos yo creo que cada ciudadano puede poner seis pesos y logramos esos seis pesos por ciudadano está bien seis y diez por 60 mi gente son 60 millones de 70 millones y ustedes creen que la fase es porque la forma se gana un billboard su música no genera para ganar un billboard porque su música no van un billboard y billboard por cierto es la plataforma más independiente más democrática que tiene la música después de spotify youtube niente el alfa necesita 60 millones de pesos dominicanos mensuales que lo que está pasando padre amadas en que estás al señor herrera a poder pagar 60 millones de pesos vamos a poner vamos a ayudarlo es una pena es una pena y tiene hasta los ojos bonitos ayúdenlo ayúdenlo porque la cosa estoy en cuarto en singapur en pajama pero pero esa agresividad a donde está en los cuartos porque hay que saldar hay que buscar 70 millones de mire vamos a hacer algo más serio mire que el alfa me gustó mucho las palabras de bad body mano el bad body tiene una situación que ha ganado muchísimo premio con un dembow para que ustedes vean por un dembow una vaina dominicana con un dembow que el batón y ha ganado todos los premios billboard para mí dice aquí wow que feliz me siento que el artista número uno del mundo mencione mi nombre bad body pr yo y la república dominicana te amamos gracias por apostar al dembow te amo bad valor y también qué bueno que no haya mencionado el alfa fue a los premios billboard con su ropa dice que ya república dominicana ganó dijo así así ganamos el mejor vestido y es dominicano viente el alfa fue con esa ropa para que hablen de él recuerden que el alfa tiene que pagar lo que estoy en cuarto en singapur en pajamaica a donde están los cuartos porque hay que saldar hay que yo estoy yo estoy que yo te siento este vídeo pero ustedes no saben que yo no estoy diciendo por para reírme o sea por cierto yo le voy a pedir una cosa a la asociación de hater del alfa miren asociación de hater del alfa atención a su aso a su alfa hater de levando el alfa no oiga ahora de que que la falta comprando seguidores de que me pasa ayer y la movida vamos vamos a ver este experimento porque este trabajo es un trabajo profesional de una persona que se tomó el para demostrarnos todos nosotros que la fa compra muchos seguidores y yo una explicación de esa la explicación que me dio el cae y la persecución que me dio un amigo vamos a escuchar el alfa no compras en que no compras seguidores que no compras que no mire ese tipo había buscado a todo el mundo somos popopoin a cristiano ronald o agua y sirio ardi verdad rdi es inaya y liga lo y todo el mundo está moviendo pero el fanático de rogi porque si ustedes se dan cuenta si ustedes dan cuenta el fanático de rogi porque él buscó eso era buscándole la que él buscó a rogi y el movimiento paralelo también pero vamos a ver vamos a ver los de negocio lo tengo aquí en que vamos a verlo completo para poder entender este trabajo de profesional ayer tenía 11.2 es verdad tenía 12.2 estaba empatado con jaylin millones él tiene 11.4 ha subido 200.000 seguidores un día ni mes y cuando se ganó pero yo oigan eso lo que él dice pero yo soy una persona yo soy una persona bien 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 profesional yo voy a buscar en social blade social blade el tema el temor de todo el mundo mano yo voy a buscar el alfa el jefe en social blade porque en social blade puede ser que vamos a ver alfa tú sabes que no te queremos va ya estamos social media bien te vamos a mostrarle aquí estamos social blade vamos a ver si realmente el alfa compró esos 200 mil seguidores porque él puede decir yo también puedo decir no que yo ayer lo vi en 200 mil en 11 millones 200 mil dinero aquí la página social el alfa el jefe el alfa el alfa el jefe aquí ok mira aquí tenemos la fe y me dicen que hagan un lobby de año pero esta gente si son gracioso no voy a mostrar mi contraseña porque yo pago por ese servicio pero aparentemente ahora no me quiere dar la entrada yo pero por qué me sale aquí a pero ninguno de eso ok o sea hay un plan en contra mía hay un plan en contra de urbano de r por parte de social blade que no me quiere dejar entrar al al instagram del alfa a los números del alfa pero yo voy a entrar yo voy a entrar de uno u otra manera y voy a entrar aunque sea del celular yo voy a entrar para poder decir ustedes cuáles son las estadísticas del alfa el jefe lo que sí es que esto de que el alfa está comprando seguido hermano o sea el alfa no tiene necesidad creo yo de comprar seguidores no tiene necesidad porque que el alfa es un artista que porque darían que no el más seguido de puerto rico dari yankee no el más seguido de puerto rico luego de puerto rico de los artistas más seguido el batón y entonces porque el alfa tiene que estar demostrándole al mundo diga que él sí que él no no alfa debe manda eso ruede para allá porque diga que el alfa está de que comprando seguidores pueden para ya provee acá y por qué y por qué hay que estar y que comprar un seguidor si no es así si el alfa no tiene necesidad de comprar el seguidor a nadie a no de que para pasarle a yaleen la movida al oye el link que ya él y no hace más famosa que el alfa por eso entiendo yo que no va a ser más famosa que el alfa por eso entiendo yo bien estoy haciendo la dirigencia para poder entrar al bendito social play que no sé por qué sale no sé por qué sale de de mí yo lo llame no sé por qué sale de mi cuenta o sea de mí de mi explorer el short a lo que pasa que yo protejo mi cuenta yo porque ya pude entrar vamos a ver como quita aquí vamos a quitar aquí vamos a quitar aquí 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 ok ya entramos como pueden ver alfa el jefe yo pongo toma chiquito ok para que puedan verlo ahí el alfa el jefe el más humilde verdad 11 millones de seguidores 21 para bajado ahí acá pero acá y este es el instagram del alfa el jefe si tiene 11 millones de seguidores ahí pero esos números tan como raro raro following follower miren aquí bien lo aquí el alfa compró no compró no el alba estaba teniendo una proyección de 180 de 1800 2000 1400 1400 2000 1300 1000 1099 mil y de buena primera maestro 65 mil 71 mil 34 mil o sea tuvo ahí casi 200 mil en dos días entonces por eso que mucha gente con yo le cree que el tipo hace trampa pero no se preocupen que el alfa tiene una presión del día niebre por el alfa magento que tiene que buscar 60 millones 60 miren es de buena primera el alfa aumentó 200 mil tipo que estaba promedio dando de 1000 hasta 600 seguidores diarios pero nada alfa se feliz mi hermano se feliz y esperemos que el próximo año te gane aunque sea un premio cassandra bueno si te ha ganado siempre lo primero casada pero por lo menos que tengan un premio internacional de nivel mano bye bye kai bye kai 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 kai